Desde el 2004 en la tele me comí unos pocos de rocío en directo y el pinganillo se escucha divinamente y si no a tus amigos le dice que paren un poquito y nos puedes contestar No, 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 le tengo cariño Lo que pasa que es que desde el cariño no me estás hablando Yo he tenido un directo y le digo Le va a decir a estos 40 que se callen Total escándalo de Ana María Aldón destrozada por Raquel Bollo en Viva la Vida por Emma García Atento a la última hora porque alucino en colores con las cosas que suceden últimamente en el programa que por cierto va a ser suspendido las próximas semanas concretamente el 31 de julio acaba el contrato con esta productora de Cuarzo y con Raúl Prieto y Emma García Atentos a la última hora porque, os comento, Ana María Aldón hace un directo desde el Rocío e intenta hacer ver a los colaboradores que no se enteran de las preguntas que le hacen precisamente para no tener que contestarlas porque hace el ridículo monumental y en esta última hora también nos damos cuenta de otra cosa y es que Emma García se pone de parte de Ortega Cano y le dice pero cómo no van a tener consecuencias lo que Ortega Cano ha dicho realmente en la exclusiva contra su hija Gloria Camila cómo eso no va a tener consecuencias bueno, ella dice que no, que está todo perfecto y le ha dicho básicamente bueno, deja de tomarnos el pelo porque yo creo que ya está bien esta ha sido la última hora, yo no sé qué os parece pero bueno, ya os digo, Raquel Boyo le ha pegado un rapapolvo del 15 diciéndole, llevo mucho Rocío a mi espalda y me han preguntado 20.000 veces y el pinganillo se ha escuchado siempre o sea que tampoco te inventen las cosas porque realmente te estás pasando de la raya José Antonio Vila es también, en general todos contra Ana María y la propia presentadora diciéndole ¿tú crees realmente que tu marido no tiene motivos para sentirse ofendido por todo lo que ha hecho en contra de él? bueno, un auténtico escándalo lo sucedido, no sé qué os parece como siempre abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos